hola 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 libra cómo estás amiga cómo estás amigo gracias por acompañarme una vez más si eres nuevo al canal yo soy capilar intuitiva vengo a ti para observar tus energías a nivel psicológico a nivel espiritual utilizando el utensilio del tarot como psicoterapia vamos a comenzar libra yo te invito a que le des like muy importante que le des al botón de me gusta para yo poder entender y reconocer que estás lista estás listo para escuchar el mensaje y en segundo lugar para entender que tú deseas más contenido como este bajo tu signo en sol luna o ascendente muy importante dale me gusta y así comenzamos vamos a ver qué energía se presentan a ti como siempre con tu situación en mente aquí y ahora vamos a comenzar vamos a revisar tus energías al momento presente también cuál es el bloqueo qué es lo que te está trancando y bueno cuál va a ser la acción a tomar a medida de que puedas manifestar las energías a continuación muy bien así que vamos a comenzar con dos mensajes de oráculo para ti el primer mensaje libra es practica la compasión primero la compasión hacia ti practicando la compasión la auto compasión verdad es muy importante que te veas con compasión que te trates con compasión porque porque esto va a producir el crecimiento realmente que tú necesitas para honrar la persona más importante en tu vida la cual eres tú tus días se dicen que tomes el tiempo mientras esta situación se mejora toma el tiempo para desviarte o salirte de cualquier distracción o sabes cuando de repente estás demasiado en la tecnología de repente te da migraña no sabes por qué te da vértigo no sabes por qué entonces tus guías están indicando es que hay mucha información que está que estás capaz consumiendo y que necesitas bajarle un poco a esa a ese nivel de estimulación muy bien así que tómate un break tómate un descanso de personas capaz tecnología capaz reduce la luz un poco tomando el tiempo para estar a solas te va a ayudar a mejorar a sanar cuando hablamos sobre la reproducción sensórica si es una palabra porque algo aquí está como que en overload muy bien vamos a ver cómo andan tus energías al momento presente para el signo de libra que tenemos que vemos el momento presente pues mira libra definitivamente que andas en un momento de introspección estás en un ciclo de vida de la muerte la cual esto me está indicando que existen ciertas áreas en tu vida que están requiriendo transformación cambio si en muchas ocasiones cuando estás viviendo este periodo no te das cuenta pero vienen eventos en tu vida en donde dices pero dios mío porque me está pasando esto porque me estoy viendo forzada forzado a cambiar o a resistir o a no tomar un paso hacia adelante y es que estás en este ciclo con un motivo hay áreas en tu vida en la cual tus guías están indicando en el momento presente es hora de cambio es hora de que dejes atrás aquello que ya no te sirve y es importante vas a pasar por este ciclo si no le haces caso no hay problema o sea la vida continúa lo que sucede es que si no pasas por esa transición y tomas el tiempo para reconocer aquellas áreas en tu vida en donde sabes que necesitas cambiar o capaz no sabes y de repente con esa lectura te das cuenta wow si me he sentido estancada me he sentido estancado y a medida de que yo pueda llegar a esta abundancia que yo deseo necesito hacer cambios en mi vida cuando tú llegues a ese a este periodo de transición entonces esta etapa no vuelve a surgir porque entonces existen otras etapas en donde te van a llevar eventualmente a la visión a la proyección del mundo y esto significa que se acerca a ti un cierre de ciclo esta situación que te crea estrés que te crea incertidumbre más a futuro de acuerdo a como tú manejas este periodo de cambio en tu vida se va a cerrar vas a tener victoria sobre la situación independientemente de la categoría que tú elijas muy bien si estás hablando de amor si te refieres a carrera dinero la transición es el mismo muy bien vamos a ver qué es lo que no ves cuál es el bloqueo y la acción bloqueo y acción porque veo algo interesante yo veo victoria de un cierre de ciclo para ti cuál es lo que está bloqueando a libra en estos momentos vamos a ver veo aquí que capaz el bloqueo es el sobre análisis de tu situación o capaz estás demasiado a demasiada centrada en tus emociones no te permiten ver más allá y esto es parte de la transición de la muerte en donde te ayuda a elegir para que puedas entrar en este ciclo del mundo tienes que dejar atrás algo este ciclo va a producir nuevas oportunidades reconciliaciones en el amor en el dinero en tu carrera pero tus guías se dicen que aquí hay un bloqueo y tiene que ver mucho con lo que es el miedo al cambio la resistencia al cambio la idea de que mira yo prefiero estar sola solo y de repente también existe este ciclo de vida que es de la luna entonces estás como que aquí hay un combo básicamente dentro del periodo de transformación que estás viviendo en la cual tus guías te están ayudando a dejar atrás algo que ya no te va a servir para que puedas forjar un mejor futuro también estás viviendo estás entrando en el ciclo de la luna así que es muy importante sí que aceptes que proceses tus emociones pero no te quedes en el sobre análisis no te quedes en el análisis que está produciendo la duda que está produciendo la falta de sueño que está produciendo ese miedo esa ansiedad de esa preocupación hacia el futuro tus guías se dicen libérate si haces eso vamos a ver qué te espera en el futuro veo aquí de inmediato de inmediato o sea tus ángeles no quieren perder tiempo energías a futuro se encuentra una conexión ya sea de amor aquí hay una conexión un contrato una unión entre tú y una persona existe un nuevo plan que te va a ayudar a abrir los ojos que te va a ayudar definitivamente a dejar atrás ya lo que tú sabías que tenías que dejar ir puede ser una persona una relación algo que tú sabes que no te está haciendo feliz llega una nueva idea llega una nueva oportunidad algo muy bonito sabes yo veo que estás confrontando algún conflicto esto puede ser un conflicto hacia una persona un conflicto dentro de un grupo de personas pero primero hay que lidiar con la ansiedad y veo que si te das esa oportunidad para dejar el sobre análisis entra entonces una oportunidad para que tú puedas forjar una conexión ya sea de amor ya sea nueva ya sea un interés nuevo y esto va a crear en ti esa motivación que tú necesitas porque si te fijas tienes aquí la energía del loco la energía del mago es el comienzo de un ciclo nuevo estás ya cerrando este ciclo la cual está creando este estrés esa ansiedad y aquí la idea es que tus guías están tratando de llevar a lo que es el 6 de bastos y el mundo por lo tanto para que puedas llegar a esta luz y comenzar este camino nuevo hay que dejar atrás algo que ya tú solamente tú sabes que tienes que dejar ir y dejar ese sobre análisis la cual te va a liberar para que puedas ver el camino nuevo que dios sus guías tienen para ti ahora la pregunta para ti es qué es lo que tienes que dejar atrás cuéntame un poquito los comentarios vamos proyecta tu visión yo 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 ¡Gracias!